En este vídeo del curso de Google Apps Script vamos a continuar mejorando la función de combinar correspondencia que generamos hace un par de vídeos. En este caso lo que haremos será mejorarla para que tenga en cuenta aquellos documentos que han sido ya generados previamente. Bien, vamos a ello. Bien, como podéis ver tengo abierta la hoja de cálculo con nuestros datos y lo primero que haremos será crear dos nuevas columnas para tener una retroalimentación de cuáles son los documentos que han sido ya generados y si han sido generados en qué fecha se generaron. Entonces para ello en la columna F vamos a poner aquí por ejemplo enviado y en la columna G fecha. Entonces ahora cada vez que generemos un nuevo documento en la columna F vamos a añadir una casilla de verificación y la vamos a marcar. De este modo tendremos guardado que ese documento ha sido generado y si por ejemplo luego pulsamos de nuevo generar documentos analizará en busca de esa casilla de verificación y si está marcada ese documento de esa fila no lo volverá a generar. Y finalmente una vez esté generado además aquí incluiremos la fecha de generación de ese documento. Y bien, para hacer esto vamos a ir a herramientas, editor de secuencia de comandos. Bien, y lo primero que deberíamos hacer es comprobar antes de generar un documento si esa casilla de verificación está marcada, es decir, si esos datos ya han sido generados. Por lo tanto, esto lo debería hacer dentro del bucle while ya que el bucle while irá analizando fila por fila en el momento que encuentre datos, además de encontrar esos datos, deberá comprobar si han sido enviado o no. Entonces, como digo, dentro de ese bucle while en algún momento deberemos realizar esa comprobación. Si volvemos de nuevo al script, donde más sentido tendría realizar esta comprobación es antes de realizar la copia. Por lo tanto, justo después del while, deberíamos poner esa condición. Aquí escribíamos un if y ahora debemos hacer referencia a la celda donde estará esa casilla de verificación, que realmente está en la columna f. Por lo tanto, haremos referencia de la fila actual a la columna f. Esto lo hacíamos a través de la variable hoja actual, getRanch, y aquí entre paréntesis vamos a poner la columna f, entre comillas, y además le vamos a concatenar la fila. Finalmente un punto getValue y en las casillas de verificación, si están marcadas, lo que se va a guardar es un through. Por lo tanto, aquí voy a poner que sea distinto de through. Cuando sea distinto de through es cuando deberemos generar el documento. Atención a esta condición de aquí. Fijaros que estoy negándolo. Es decir, yo voy a generar el documento cuando sea distinto de through. Es decir, cuando no esté marcado. Si está marcado, yo no debo hacer nada. Por lo tanto, el if debemos hacerlo siempre cuando sea distinto del through. Cuando se cumpla esta condición, entonces deberemos generar el documento y todas las acciones correspondientes. Entonces, todo lo que tenemos aquí, todo el código, esto será lo que realmente va dentro del if. Y cuidado con incluir esta parte debajo. Esta parte debajo lo que hacía era bajar la fila. Eso se va a hacer siempre, ya que vamos a analizar fila a fila. Esta parte deberá ir fuera del if. Esto lo voy a cortar con control X y lo que irá dentro, como digo, es la generación del documento. Control V. Una vez haya generado el documento o no, porque esta parte de aquí se puede ejecutar o no, dependiendo de si la casilla de verificación está marcada o no, luego a continuación ya bajaremos de fila. Entonces, iremos comprobando fila a fila y en cada fila se hará este if. Esta parte de aquí lo que hará será ir bajando de fila en fila, pero dentro de cada fila, además, deberemos comprobar si está marcado ese enviado o no, que será esta parte que tengo arriba. Y algo importante que nos faltaría sería que cuando hayamos generado el documento me lo marque como que está enviado y además me añada la fecha. Y esto lo deberemos hacer obligatoriamente dentro del if, ya que únicamente vamos a marcar ese documento como enviado cuando lo generemos. Por lo tanto, debe ir dentro de las llaves del if. Cuando termine de reemplazar los datos, pues a continuación vamos a añadir el check. Añadimos el check. Esto lo hacemos haciendo referencia a la hoja actual, punto get range, indicándole dónde vamos a añadir ese check. En este caso era la columna F, ya que lo queremos añadir justo aquí. Una vez hallamos generado el documento, crearemos el check y lo marcaremos. Entonces lo concatenaremos igual que antes con fila. Escribimos un punto y utilizaremos la función insert checkboxes. Abriremos, cerraremos paréntesis, punto y coma y a continuación, además de añadirlo, lo marcaremos. Entonces vamos a escribir aquí, marcamos el check. Y esto lo hacemos haciendo referencia a la celda. Esto sería exactamente igual que aquí. Control-C, control-V y setValue. Y aquí entre paréntesis y comillas pondremos un true. De este modo estaremos marcando ese checksbox, esa casilla de verificación. Y ya para terminar añadiremos la fecha. Añadimos la fecha. Entonces, al igual que antes, vamos a hacer un get range, pero en este caso no de la columna F, ya que la fecha va en la columna G. Entonces lo único que debemos cambiar es esta F por una G. Lo mismo de antes, un setValue. Y como la fecha la tenemos guardada en la variable fecha, pues únicamente escribimos aquí fecha. Y con esto ya lo tendríamos. Una vez se genere el documento, se añadirá el check, se marcará y se añadirá la fecha. Y si os fijáis, esta instrucción la estamos utilizando continuamente. Lo que hace es referencia a una celda en concreto. En primer lugar, la hemos utilizado aquí arriba, para el if, para comprobar que esa casilla no está marcada. Luego aquí la utilizamos para acceder a cada uno de los campos, como es el nombre, el DNI, el curso, etc. Y aquí igual, para la casilla de verificación, tanto para crearla como para asignarlo en valor. Y finalmente aquí, para la fecha. Bien, y aquí revisando el if, el getValue le faltan los paréntesis, ya que es una función. Entonces debemos abrir y cerrar paréntesis para que funcione de forma correcta. Guardamos de nuevo. Vamos a ir a la hoja de cálculo de Google Sheets. Y antes de generar los documentos, voy a volver a la página de inicio de Google Docs. Y aquí, como podéis comprobar, únicamente tengo la plantilla de mi segundo documento. Ahora, cuando haga clic en generar los documentos, pues me generará uno por Edu Torregrosa, otro con José García y otro con Marta Gómez. Vamos a hacer clic en generar documentos. Hacemos clic en sí para confirmar que los queremos generar. Y ahora, como podéis comprobar, a medida que va generando los documentos, inserta la casilla de verificación, la marca y a la derecha me inserta también la fecha de emisión del certificado. Y una vez ha finalizado de generar todos los documentos, pues me muestra el mensaje final documentos generados correctamente. Hacemos clic en aceptar y volvemos de nuevo a la página de inicio de Google Docs, podremos comprobar que me ha generado los tres documentos. Y ahora, para hacer una prueba, voy a quitar el de José García y el de Edu Torregrosa. Quitar. Entonces, ahora, al estar marcados los tres, si yo vuelvo a hacer clic en generar documentos, no me va a generar ninguno, ya que han sido los tres enviados. Yo de aquí los he borrado, pero al estar marcados como enviados, cuando llegue al if que hemos creado antes, pues detectará que está marcado y no lo generará. Entonces, vamos a hacer de nuevo clic en generar documentos, le decimos que sí y me muestra el mensaje final que tengo programado, que es documentos generados correctamente, pero realmente no ha generado ningún documento. Si volvemos a la página de inicio de Google Docs, tenemos a Marta Gómez, pero no me ha creado ni Edu Torregrosa ni José García, porque estaban marcados como enviados. Sin embargo, si ahora, por ejemplo, desmarco Edu Torregrosa, quito la fecha y vuelvo a hacer clic en generar documentos, ahora me generará el documento correspondiente a Edu Torregrosa, ya que no está marcado. Hacemos clic en sí, me lo marca, me pone la fecha, me dice que se han generado los documentos correctamente y si ahora vuelvo, me aparecerá el de Edu Torregrosa, pero el de José García, como ya estaba marcado, no lo ha generado. Es decir, únicamente me generará los documentos donde esté el check sin marcar. Y nada, ya con esto lo dejamos. En el siguiente vídeo continuaremos mejorando la funcionalidad de esta hoja de combinar correspondencia.